Esta es la mercadería que ha recuperado la Dirección de Seguridad del Estado, el equipo de Fortaleza 2020, tras un trabajo, intenso trabajo de inteligencia, donde hubo capturas, están en varias diligencias policiales, esto es lo que se puede apreciar, tenemos una cuenta más o menos de 26 mil soles a más en estos aparatos, en estos equipos. La policía continúa trabajando, más adelante el coronel José Gutiérrez Mori va a dar una breve declaración acerca de este operativo. Continúan las diligencias policiales.